Ruedo Con el alma desteñida Cargo Mi esperanza en un cartón Miento Cada vez que la rutina Viene a pedir explicación Salto Del filo de la vereda Caigo A un abismo sin control Y me rasgo la vida Y me elijo el dolor Me anestesio la herida Y no vivo de quien soy Miento 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 Como el mal cuervo que soy Me soy una tragedia en las rodillas Fumo hierba de desilusión Y me rasgo la vida Y me elijo el dolor Me anestesio la herida Me olvido de quien soy Música 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 Música